Hoy vamos a hacer uno de los retos más divertidos que hay para hacer en Ark Survival Evil Que serían sobrevivir 100 días y conseguir matar a todos los bosses del juego Así que reuniremos todos los medios para poder sobrevivir y enfrentarnos a los bosses de la mejor manera posible Y aquí le sumo un pequeño detalle y es que vamos a subir poco a poco a la dificultad a medida que pasen los días Así que al principio será fácil, pero poco a poco todo será muchísimo más difícil Así que dicho esto no olvides suscribirte y activar la campanita para lo presente en los siguientes capítulos Y vamos allá con los primeros días Y comenzamos con estos 100 días despertándonos directamente en una playa sin saber dónde estamos Y sin ni siquiera saber qué nos deparará toda esta increíble aventura que son los 100 días Así que nada más comenzar fui y farmé lo básico, un pico, un hacha, una lanza, una torcha También me hice una hoguera y empecé a poner comida para poder comer y seguir trabajando en mi pequeña casa que me voy a hacer Así que seguí farmando un poco más y me hice la increíble gigantesca mansión que estás viendo No sé, no es mucho, pero bueno, es para al menos estar un poco seguro Sin que por si me ataca algo me meto rápido y me voy corriendo, no sé Después de eso decidí intentar domesticar algo Así que me hice unas boleadoras y un garrote para dormir algo bastante rápido y de una manera muy cómoda Y encontré un panasauro nivel 3, pero bueno, creo que me sirve por ahora Y me di cuenta que en el suelo había huevos de pascua que estos te dan chibis para que te acompañen en tu increíble aventura Así que decidí parar un poco a conseguir algunos chibis Y finalmente conseguí encontrar mi chibi favorito y tuve muchísima suerte de que me salga este chibi Estaba bastante ilusionado de que me haya tocado así que decidí ponérmelo de inmediato y llamarlo Dylan Que es un nombre que me gusta para los chibis Y ya con mi fiel compañero que me va a acompañar durante toda esta aventura Si no lo llego a perder, pues vamos a hacer lo que dijimos Vamos a domesticar algo para empezar a tener algún dino que nos ayude y que nos haga la vida un poco más fácil Como dije antes, vi a este panasauro así que decidí domesticarlo de inmediato Y poder tener ya esta increíble montura que me ayudará, como digo, a moverme con más kilos de una manera más simple Y si me matan, pues que se puede sacrificar por mí Después de un ratito ya se consiguió domesticar el panasauro y decidí llamarlo Jimmy porque me recordó un amigo Y después de esto ya empecé a hacer la montura para poder utilizar este dino y poder probarlo Y encima de Jimmy decidí probarlo y testearlo en un pequeño combate contra un dino fosauro Que realmente podría hacerlo bastante simple, así que aquí mostré el resultado Al parecer Jimmy sí que estaba mamadísimo No me di cuenta hasta que me metí en sus estadísticas y quedé así WTF, cuánto daño tienen Sí, Jimmy parecía el dino más fuerte de toda la isla y de todo el universo Pero ya llegó el momento de mudarse, así que recogí todas mis cosas Le puse una skin facerísima a Jimmy y partimos a nuestro hogar Aquí donde quiero yo vivir realmente queda bastante lejos yendo a pata Así que me queda un larguísimo camino Mientras estaba de camino escuché a un Mesopithecus, lo busqué e intenté tamearlo Pero el maldito no paraba de huir Así que creo que decidí dejarlo y mejor hago otra cosa Porque me podría matar estando ahí expuesto sin armadura siquiera Y de camino me pasó algo totalmente surrealista Y algo con lo cual tienes que tener muchísima suerte Porque encontré un unicornio vivo y así con mi racco Un unicornio, what? Un unicornio, what? No puede ser No puede ser Un unicornio? Vamos a ver aquí No Es imposible, solo hay uno en el mapa y me ha tocado, no puede ser What? Tuve muchísima suerte de encontrarme con un unicornio sin ni siquiera buscarlo, vale? Lo buscas y es casi imposible encontrarlo Pero tuve la suerte de que me lo encontré Y ahora toca el gran trabajo de domesticarlo sin que se muera Así que es un proceso realmente bastante peligroso para el caballo, incluso para mí Porque yo no tengo armadura, no tengo nivel Y cualquier cosa me puede matar fácilmente tanto como al unicornio Así que fue un proceso bastante complicadito Vaya, vaya caca me ha tirado la cara Vale, 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 vale Pero aquí Jimmy, que se ha tirado No, se ha tirado, va a morir Va a morir Se está tirando a lo loco, tengo que salvarlo Oh, huya ¿Dónde está? No No ¿Dónde está? No No puede ser O que va a morir Esos bichos son muy malos, se mueren solos Lamentablemente había perdido el unicornio en mi ocasión de poder domesticarlo Así que me tiré un buen rato buscando Y finalmente conseguí encontrarlo Ahí está Lo he visto, lo he visto Oh Dios mío Madre mía este caballo Oh Oh Nice Quédate ahí Se quedó un poco bugeado y esto me ayudó a tamearlo De una manera un poco más fácil Pero se consiguió escapar Y aún así conseguimos domesticarlo Con bastante suerte porque nada lo atacó Y no hubo ningún problema Así que fue un éxito total conseguir este unicornio Vamos Vamos Decidí poner el nombre de Kyron o Kyron Porque pareció bastante interesante Vamos Tengo un unicornio ¿Has visto Jimmy? Tenemos un unicornio Bastantes días de suerte estamos teniendo Nos ha tocado un Reaper Tenemos un unicornio Tenemos a Jimmy que está mamadísimo Perfecto Y después de todo esto ya decidimos seguir y partir Con nuestra aventura y camino tan largo de llegar a nuestro hogar Y subiendo niveles al unicornio me di cuenta que está mamadísimo Y esto es porque al principio va a ser todo muy fácil Y después va a ser todo muy difícil Así que caí en que tengo que aprovechar este vino ahora Que es bueno porque después va a ser bastante malo What the fuck is this? What the fuck is this? Tiene que farmear Madre mía A ver, a ver, a ver Hola Hola Vamos a buscarnos una casa Let's go Mientras estábamos de camino Me di la vuelta Y no vi a Jimmy Así que Jimmy se había perdido Así que me di la vuelta rápidamente Y empecé a buscarlo Para ver si podía encontrarlo Y casi lo doy por perdido Jimmy Vamos ¿Dónde estaba? Después de encontrar a Jimmy Seguimos en nuestra aventura Para poder llegar lo antes posible A nuestra casa Para poder ya tener un lugar seguro Así que nos enfrentamos a muchísimos enemigos Pero tuve suerte de tener a un increíble unicornio Que se petaba todo lo que pillaba Cualquier vino que haya Lo reventaba Así que estaba aprovechando eso Para poder sacar materiales ahora Ya que después todo iba a ser bastante más complicado Teníamos un problema con Jimmy Y es que era bastante lento Y había veces que yo no me daba cuenta Y pegaba un salto y me alejaba de él Y cuando me daba la vuelta Le estaban partiendo la cara Así que era muy importante Darme la vuelta y poder defenderlo Ya que Jimmy tenía todas mis cosas Aunque no eran gran cosa Pero bueno Jimmy no quería que muriese la verdad Y realmente esto pasaba bastante seguido Porque todo el mundo quiere pegar a Jimmy Así que por esa razón Era mejor estar atento Y darme la vuelta lo antes posible Porque estuvo muy cerca en varias ocasiones De llegar a la muerte Así que muy atento tuve que estar en este camino Cuando estábamos de camino Nos encontramos con un enemigo bastante poderoso Y este era el Carno Alpha Pero como tenía un Dino bastante fuerte Decidí dejar a Jimmy Protegido obviamente Porque ya le estaban pegando Y decidí irme a encarar Con el Carno Alpha Vale, tenía bastante confianza En el Unicornio Así que fue algo bastante simple Y que quería aprovechar Para subir bastante niveles Ya que eso da muchos niveles Así que todo salió bastante bien Gracias al increíble Todopoderoso Unicornio Después de haber matado al Carno Alpha Ya estábamos bastante cerca De la zona en la cual quiero vivir Y obviamente tenía que ir un poco lento Vigilando que Jimmy No se me quedara Detrás en el camino Y finalmente ya estamos en la recta final Donde vamos a crearnos nuestra casa Y vamos a vivir Después de todo este camino oscuro Que hay por aquí Justo después vamos a encontrar Nuestro hogar Y es justo en esta zona de aquí Que realmente me pareció Una muy buena idea Hacernos la casa aquí Ya que bueno Hay agüita Se ve bastante bonito Pero bueno Puede ser que acabamos mudándonos No se sabe Así que chicos Aquí será donde en el siguiente capítulo Vamos a empezar a hacer nuestra casa Y empezar a hacer cosas útiles Para empezar a crecer Y poder llegar con los medios suficientes Para eliminar a los bosses Así que No olvides suscribirte Y activar la campanita Y nos vemos en el vídeo De mañana Let's go